Línea Bravas me ha enviado una solicitud y ahí lo tenemos, a mi hermanito Línea Bravas. Vamos a conectar con él, un saludo Brian. Pues nada familia, tenemos a Diego que es el creador de Línea Bravas. Bueno, somos un equipo, hay detrás varias personas. Somos Líneas Bravas, una magazine hip hop hecho desde la ciudad de Zaragoza, pues está Antonio R a la producción y a la edición, que le mando un saludo desde aquí. Yo participé y editaron el vídeo, tío, un placer, muchas gracias familia. También tenemos asesoría musical a cargo de Paco, también tenemos asesoría al y demás de Pablo Scratch. Tenemos que agradecer también la colaboración de otros MCs que están con nosotros, como Ritmo, como Lasco, Nova... Lasco está por ahí. En un principio fuimos dos los que lo creamos, Antonio y yo, sentados en un sofá, porque veníamos ya de la radio. Nos pegamos un año y pico, yo he tenido algún programa más y otras cosas relativas a entrevistas y demás, y estábamos en una radio libre de barrio, una radio de barrio, haciendo entrevistas en la grámola de Rai, que le saludamos también desde aquí, que esos fueron nuestros inicios. Y lo que en un principio era un programa de peticiones musicales, nada más. Comenzó con entrevistas y evolucionó la cosa a una locura porque hacíamos secciones y la última sección era improvisa algo conmigo. Improvísate, porque eran todos artistas de diferentes estilos. Un abrazo enorme, DJ KF, tío. Qué puto placer ver eso ahí. ¿Qué tal, caballero? Un puto referente, tío. Un puto referente, tío. Sin lamentación, ver DJ KF se ha unido y, hostia, me ha... Es un consejo, un consejo. Si vais a rapear, no miréis los comentarios, que os vais a perder, ¿eh? Ya. Tuvimos la suerte yo de entrevistar a gente como San, a gente como Franjo de Fers, de Cloaca Company, Dimecras, en catalán, Dimecras. Hemos tenido la suerte a Lo Nuestro, hemos, bueno, a PDV, un montón de rappers de Zaragoza en activo que son auténticos o referentes, digamos, en el hip hop de la cultura hispana. Para mí, no sabes, hermano, el placer, el honor que fue entrevistar a Fran Föderfers. Yo escuchar la entrevista en mi casa, me acuerdo de dar saltos. O sea, de dar saltos porque, macho, el que hablan que es maestro de KCO, ¿sabes? O sea, es como muy loco. Fue como una pasada, ¿no? El hacerle la entrevista y todo el rollo, ¿no? Hombre, pues estuvo muy bien. Nos trajo un tema, nos trajo un proyecto en el que estaba en ese momento y en el que continúa durante el año, espero que cuando termine esto terminara, que se llama Free Zaragoza. Free C-G-T-A-Z. En el que va enseñando el freestyle por los barrios más desfavorecidos o no. Puedes ir cualquiera de cualquier edad y te enseña a guionizarte una canción, a hacer freestyle, a darte la armas. ¿Quién mejor que Fran Föderfers para enseñarte? Joder, ya. Es recordatorio que esto aquí lo que voy haciendo es intentar meter a Peña que, sobre todo, estoy tirando al rap porque es lo que yo hago, pero si cantan flamenco, tocan la guitarra o tienen cualquier don musical que yo crea que merecen estar aquí y que la Peña seamos más o menos, los conozcan y, bueno, pueda enrular algo más su música y demás, pues será un placer. Y entre toda la Peña que se vaya conectando a los directos, entre todos los artistas, sortearemos una promo pagada, una publicidad en mi Instagram y, aparte, también para toda la Peña que vaya entrando, haremos un sorteo de una camiseta que ya explicaremos bien, de la Perra Grande del Grau. Así que muchas gracias a toda la Peña que se está conectando, familia. Pues sigue, tío. Vamos a mover esto. Esto sí, sí. Vamos a darle caña. Vamos a llenarte de Instagram de locos, ¿eh? Mira, Chocoés, Chocoés, Chocoés. Este perro también, ¿qué tal, hermano? Este va a venir aquí y te va a poner estos patas arriba. Que vamos, que va a ser un puto placer que la Peña lo escuche y yo me lo voy a gozar también y ya está. Pues yo quería decir que, bueno, Línea Prada, yo por lo que yo veo desde fuera hacéis una labor que está de puta madre porque, al final, por ejemplo, el proyecto que habéis hecho que ahora nos cuentas un pelín de Cuarentena Edition me parece una iniciativa muy guapa. La manera de que todo el mundo vaya subiendo un trocito de esta mierda de cuarentena y que, bueno, que la Peña que rapeamos ha sido una manera también de ponernos un objetivo más, ¿sabes? Hostia, pues tengo que escribirme unas barras para Línea Prada, ni quieras o no. A mí, personalmente, me robo un poco de tiempo que me fue de puta madre, ¿sabes? Y os lo agradezco un huevo, o sea, habría sido un placer estar ahí. No sabes cómo me alegro porque de lo que va es de eso. Si te fijas y si os fijáis, cuando hacemos las historias pone Superviviente, Superviviente número porque es lo que queremos que estéis vivos, estéis activos, estáis todavía con las musas no están en cuarentena. Estamos encerrados pero estamos vivos, sobrevivimos y sobrevivimos también, pues esto, escribiendo, pues aquí lo estás, creando. Esa es la forma de sobrevivir. Estamos bien, es la forma de decir a la gente que nos rodea, estamos bien y estamos unidos por una cosa que es pasarlo lo mejor posible. Y lo que he aprendido, cuanto más seamos, mejor lo vamos a pasar. Y eso es lo que hemos intentado, unir a la máxima gente posible. Hemos sacado unos 56, creo que se va bien, es el siguiente. Y yo creo que en el horno hay otros veintitantos largos y sorpresas buenas. Y tenemos el tuyo, el tuyo, Rémbi, que ha sido realmente un placer, un honor que contases con nosotros, plena disponibilidad desde el principio. Tengo que agradecértelo. que sepas que tu shot es el más visto, el que ha roto, quería decírtelo aquí. Ya os digo, igual que a él, como a todos los demás que vayáis entrando, como a los de la familia de Líneas Bravas, cualquiera de los que haya participado en Cuarentena Edition o cualquiera de los que haya participado en cualquier proyecto vuestro, que le podéis comentar o que aquí va a ser bien recibido y que va a ser un placer escucharlo y que nos muestre lo que hace. O sea que, igual que yo a Líneas Bravas, siempre voy a ir dando bueno, promoción. Os voy a ir recomendando porque sí, porque creo que hacéis una labor de puta madre, tío. Pues te lo agradezco. Nosotros también ya formas parte de la familia de Líneas Bravas, tu hip hop más de confianza. El apoyo máximo vas a tener. Aquí nuestro consejo sincero, nuestra crítica constructiva. No somos los típicos que te van a decir que bien está todo. Con eso me mola. Que nosotros somos gente brava y gente sincera, igual que nos gusta a nosotros que sean sinceros con nosotros. Nosotros lo somos con los demás y yo creo que eso nos caracteriza y eso es lo que hace que la gente nos confíe en nosotros y por eso alguien que nos ha grabado un shot nos ha dicho nuestra hip hop de confianza, nuestra hip hop magazine de confianza y nos lo hemos apropiado y queremos que sea eso. Está muy guay, la verdad. Yo es lo que te digo. Me parece un proyecto bonito y mola, tío. Yo estas iniciativas siempre molan. Yo estoy en el colectivo HH Rap Real. Somos, ahora mismo creo que somos 40 personas entre MCs, productores, graffiti, DJs, diseño gráfico, videoclips, edición de todos. Hemos hecho un disco que nos ha costado lo nuestro porque al final tanta gente de toda España es complicado, pero también que haya ese tipo de gente que hacéis por los demás, tío, es una pasada, tío. Por eso yo creo que me he copiado el formato de parejo en este sentido para hacer lo mismo, para el que pueda promocionarse aquí. Es un otro placer. Pues de verdad, nosotros es un auténtico placer, un honor. Y solo también decirles a todos que cualquiera que quiera participar en los one shots, cuarentena edición, que tienen abiertas las puertas de Líneas Bravas, porque tenemos rap en aragonés, catalán, francés, inglés, árabe, gente que van a ser auténticos, auténticas sorpresas. Yo creo que es el momento de sumarse porque esto va a ser algo histórico. Así que, señores, yo os invito... No la pena que haya aquí, familia que rapea, que siga Línea Bravas, por supuesto, y que le contacten privado y os explique un poco de qué va la vaina, pero básicamente está en que pilles un ritmo, te hagas un minuto sobre la cuarentena, ya sea criticándola o en tema de cómo tú la vayas a componer. Al final cada uno escribe como quiere y ya está. Y os lo grabáis en un vídeo que no sea... que no sea... bueno, que tenga una mínima calidad para que se escuche y se vea y... Sí, voy a poner a alguien así al tuntún. No me voy a poner yo porque me parece... Vamos a seguir. Esta es la intro de Papel Cratch. Suena fresquísima, tío. ¿Se escucha bien? ¿Muy fuerte o...? Dos K. Ten un cielo encerrado en cuatro paredes, valorando lo que tengo, ya he perdido muchas veces. Las cosas vienen, les tengo que venceres, coger del cuello al vieno por creceres. Estoy cambiando los cristales de este paradigma que trabaja bajo el signo de hacer clases en iguales. Habitando en un zapín de espejismo, asomados al abismo en cualquiera de los canales. Caminamos por contratos que pisan sobre la angustia. Soy un preso numerado de la industria, cortándome las venas a cambio de una minucia. La ley protege al que funciona con astucia. Te enredan, es el plan, es mejor que no sepan. Te vendrán a comprar con vidajas que te dan. En su afán se aferran al cargo que heredan. Manipulan con sus manos, ahumadas. Te fondan, nos dominan, nos dan forma con su libra. Pon tu vida sometida en su mentira a su humo de cortina. Mientras tanto, las llamas son en tu cocina y no va a pedir a nadie a sacarte de la ruina. Pasando páginas que viven mis retinas, las metando en la albanta a las espinas. Creer en un obismo, no hay otra doctrina. Encerrados en una lucha que no termina. Los pelos de punta, hermano. Los pelos de punta. Javier es el 2K. ¿Habéis escuchado, no? Niña Bravas. Ya que no termina. Ahora. Niña Bravas. Niña Bravas, familia. Qué pasada, loco. 2K muy guapo, hermano. Vamos a despedir. Ha sido un puto placer tenerte aquí. Te digo lo mismo. Voy a hacer estos directos, los voy a ir haciendo. Ayer se conectó unas personas, hoy más. Mañana de más y vamos a ir llegando a más. Así que te voy a ir entrando y vamos a ir haciendo proyectos que tengas o lo que sea. Pues vamos enseñando y... Ya sabes que estamos aquí para lo que sea, cuando sea. Y luego vuelvo a repetir, todos los que quieran que hayan participado en Cuarentena Edito, no los que no, que rapeéis, que os queráis unir aquí a la familia y cantar algo, rapearos algo o lo que sea, pues decirlo bien por aquí o me escribís un privado y le tiramos. Bueno, hermano, lo dicho, muchas gracias, tío. ¿Quieres decir algo? Me voy a despedir diciéndote, en este caso, diciendo a todo el mundo que está ahí, que muchas gracias por el apoyo, que está siendo una pasada el apoyo que estamos recibiendo y que lo agradecemos, que sin vosotros no seríamos medes. Lo típico que se dice, me encanta. Es una cosa que iba a tachar, ¿sabes? Muchas gracias por hacerme decir esto y que mi nombre es Diego, me ha pedido la marcha, mi número es el 22, que representó a Líneas Bravas, tu hip-hop magazine de confianza, hecho desde la ciudad de Zaragoza.